La presencia de tu presencia esté de vuelta. Cuando ella comprometas, es oportuno que con ella te comprometas. Somos idas. La idea de ida es la deidad que te idea. ¿Has visto cómo el lenguaje nos retroalimenta? Ok. La idea de ida es la deidad que te idea. Es como un boomerang léxico, ¿verdad? Es como que el lenguaje nos retroalimenta, ¿ya? Esto es... The ida. Ok, dice... ¿Eres el proveedor de otros porqués? ¿O eres el pobredor que hace que no procrees? ¿En tu peli eres el que protagoniza o frío de Patagonia en cada Patagonia si la otra protagoniza? ¿Eres el ácratea que acata la corbata, acróbata al catar? ¿Qué capaz te haces? ¿Sincapataces? En paraíso hospedal, con matices de más actrices, entre matices, sin que me atices, paráis, hospedás. Atención a tus carencias de cadencias. Tal vez carencias de cadencias. A no ser que surgieran otras cumbres borrascosas. A no ser que sugieran que en lumbres borrascosas. ¿Ok? Tal vez das media cara y media tez. Es una escapada escarpada en tiempos de inmediatez. Disparos, dispares, que no se conforman. Conservalas sin energías. Estas sinergias, conservalas. Vida puede ser mandrágora o mediocridad, paridad. Lo que manda ahora, medio equidad, paridad. Tú fuiste un dramaturgo, turgot entre automatas. El foco de foco, cuando un dramaturgo se al autor matas. Lo que tú borregó, es que no quieres ser borrego. Que vuelva dignidad y que se borre ego. Para cuando todo obviaste y nada más te. Nada más te digo, nada más te. Unos dicen energía y vosotros decís idones. Que nos miramos con odio. Con diabólico ojo. La vida es la suma de todas nuestras decisiones. Por eso sabe la gente cara al abólico ojo. Volver a repetir el arrepentir que desquició. El esquizo quicio que ves que hizo descripción. Tú vas a la contraria dejando atrás papel daños. Tal vez tú a la contraria que atrapa papel daños trepidantes. En ti salpica lo estándar que se te pida antes. Así no se aplique a este andar. Ir hacia donde trepen dantes. Y tú en tu cuarto en cada acta que adapta orgullo. Todo se apunta si se amputa orgullo. Te coartó el estrépito de esos próceres. El declamo del clamor este, repito. Si procedes con la fuerza que escogieron pertenecía. Tal vez es que escogieron pertinencia de pertenencia. Demonos, prisa. Que hay farolas que se echan faroles. Echafan roles y demonios pisan. Energía de lámparas. La amparas vista separatista de mamparas. No separa artistas si me amparas. Que te asista a linternas. No emanando llantos y hermanando llantas. Tu luz como te asista a la internas. Para saber buscáis, buscáis. Mira, si indagas. Un consejo. Hazlo sin dagas. Regalos, regalos que os da la vida y desenvolver. Lazos en recuerdos. Haz que desenvolver. Para cuando todo odiaste. Y nada más te. Nada más te. Digo, nada más te. Para aparcar el vacío del paraca. Tú vas para allá y para acá. El cagarla te resta a veces. Cuida tus splinters. Si restableces esto es fe e interés. Dicen que el que empúas es primerizo. Demanda interrogantes, interarrogantes. Que sin querer esprime el eriflo. ¿Sabes? Las manos a cada compitiendo. Las que se tienden, se entienden. Aquí no estamos compitiendo. ¿Ok? Aquí no estamos compitiendo. ¿Ok? Aquí no estamos compitiendo. Solo estamos compartiendo. Mi mano a ti compartiendo. Mi mano a ti compartiendo. Aquí no tenemos una capa ácida de ver sosiego. Sosiego, con cada palabra tenemos capacidad de ver sosiego, ver sosiego, no ver sosiego, con cada palabra ver sosiego. Vigida, la vida es una continua ida, siempre vamos, nunca volvemos, siempre vamos, nunca volvemos. Tal vez desconocemos la dirección, pero siempre vamos, nunca volvemos, y contamos lo que aprendemos. ¿O qué? Siempre vamos, nunca volvemos, y con un micro contamos lo que aprendemos. Gracias. 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 Gracias.